Quiso peinar para hacer una jugada de autopase, básicamente aérea, porque venía solo. Desde el fondo, la estaba regalando y la regala Bjarnazón y viene el empate. Factor se va preparando, Factor tiene el empate, Factor la deja para Lozano, Lozano tiene el empate, Lozano enganchó, Lozano tiene el empate, disparó el gol.